Tide 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 Cual es el celo si no estamos Ni semeantes ni cercanos Tu sabias yo tambien Así que ahora aguantamos Y ante una cara tan tóxica Que este por lo sano Si nos vemos nos saludamos Acuérdate que voy de mano Y nos pasos Un cadenas Un talentaso No es un palo Es un palaso No es un palo No es un palo Es un palaso No es un palo Es un palazo No es un palo Es un pala Tu sabe como me pongo pa que me invita Ma que me invita Yo soy un peta, tú un fuera de vista, la mismísima bombita Yo sé que muchos no me quieren, porque me la dan, pero todos me imitan A mí está la cruz de espada, por eso es que le levanté las evitas Ay, tú lo fado, cómo me desplazo Ay, tú lo fado, yo soy un talentazo Ay, tú lo fado, no es un palazo Ay, un palo es un palazo Ay, un palo es un palazo Ay, un palo es un palazo Baby, 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 trai Yo ni a La tranca de Dubai Baby, Vitae Vitae Ay, un palo es un palazo